¡Eso es el perro de la nube! ¡Saludos! ¡Arazo el zapatillo! ¡Hombre, estás para la quinceañera, ya se va! ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Hey! ¡Rapita de chavizar, ábrele! ¡Arazo el pesquete! Vamos a hacer un saludo bienvenido especial para todos los tíos de la quinceañera Por parte de su mamá, para todos sus tíos La gente que está apoyando, la gente que está cooperando para que esto se lleve a cabo, muchas gracias ¡Los tíos de Belén! ¡Saluditos! De parte de la señora Betty Andrés Saludos para el señor Juan Tomar ¡Familia Rodríguez! ¡El saludo a la gente de Ramadero! ¡Oiga! ¡Hey! La rosa de Peñazo, ahí para el tígue, la rosa que lo acompaña ¡Hombre, los lunas! ¡La rosa de la chora! ¡Sombres! ¡A la rosa de Peñazo, esa gente de Ocas! ¡Ay, para irse, Castillo! ¡Salud! ¡Ay! ¡A la rosa de Peñazo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!